Sos entre las hojas del otoño, primavera, las mañanas De mi sueño al despertar, sos toda ternura cuando ama El silencio me reclama que me quede un poco más Sos toda ternura cuando ama, el silencio me reclama que me quede un poco más Sos la dueña de mi pensamiento, agua fresca de mi manantial Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Yo soy tan poquito, casi nada, una sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento me recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento me recuerde mucho más Tengo la mirada de mi amor, los silencios hacen eco, para que mi pensamiento me guste mucho más Mi picaporte es redondo, no le encontró la vuelta todavía, así que se queda en casa jugando, no hay problema, pero en cuanto no encuentre la vuelta para abrir, es todo. No hay fotos, estoy filmando. Hola, decílelo aquí. Lo estoy filmando para la televisión. Diga algo, a ver. Bueno, supe que estoy acá, está conmigo mi querido amigo Pedro, que tiene el diario y tiene también el radio. Ya que estamos todos acá, estoy acá con la doctora Esculero, con toda la gente amiga mía, el doctor también que está ahí. Y mucha gente amiga mía, he pasado un día hermoso hoy, sí he pasado hermoso, el sol tremendo, a pesar de que había mucha lluvia. Está mi amigo Luna acá, con mi sobrino, ¿no es cierto?, todo bien, está también Alberto del Marbol, está acá mi vecino Héctor, amigo de Clarito, Héctor, ahí está. Cumplo 81 años, ¿no es cierto?, cumplíte el 30 de junio, yo los pechejos, porque yo quería saber con mi casa, ha pedido a mucha gente, ¿no? Estaba también, los vecinos que no estaban conmigo, ya han estado sillas, bancos, ¿no es cierto?, porque estos chicos, estoy muy contento, ¿no? Toda la gente que no quería acá la tengo conmigo, está mi compadre también, tuve en solar, que está con Titio, ¿cierto?, así que estoy muy contento. ¿Lo llamaron por teléfono? Sí, mucha gente le llamó, esta gente, me llamó Roslo Pata, me llamó Titio Piceno, el doctor también me lo agradece a bien, me llamó este que está en jugado. Y acá tenemos también a Mariela conmigo, que está conmigo en el radio. Un año más, Bartó. Gracias por venir. Ahora nadie podría decir un día así después de la lluvia. Al rato yo te traigo mis flores blancas. Argentina coléstica para que ganó Argentina, que fue un palestinazo. Uy, dice, bueno, ¿qué es el partido? ¿Qué es el partido? Bueno, bueno. Entonces, ¿qué te parece? Me pincha, dice, entonces, en medio de la fiesta, me visto y, dice, me abre la puerta y yo golpeo. Y ustedes, no, dicen, no, y entonces yo digo, un amigo viene a la fiesta. Y yo digo, un amigo viene a todos los años, a un amigo que es un viejo. Mirá qué lindo lo que es lo que nos decimos. Sí, 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 sí. Él no sabía nada, sospechoso. Sí, sí, sí. No sabía nada. Veniría al niño. ¡Gracias! 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 las delicias de los oídos de todos los que estamos aquí presentes con ustedes, el Maestro y 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 el Maestro